Música Un mal de años que carcome las laderas en Cali El fenómeno de las invasiones es el pan de cada día La falta de dinero, la crisis económica No tener un lugar donde vivir Eso es lo que lleva a más de 100 familias del Mortiñal A invadir un terreno en el oeste por la avenida Circunvalar Nos están pidiendo que vayamos a un fondo de ahorro Cuando el fondo de ahorro nos exige tener dinero programado allá Y nosotros vivimos de un sueldo básico nomás Pero no tienen ni para el arriendo, mucho menos dicen para un ahorro programado Cada día construyen cambuches y las autoridades llegan y se los derriban Una historia sin final Un problema latente en la ciudad Un problema o una bomba de tiempo que nadie sabe cuándo estallará Un problema o una bomba de tiempo que nadie sabe cuándo estallará Un problema o una bomba de tiempo que nadie sabe cuándo estallará Un problema o una bomba de tiempo que nadie sabe cuándo estallará Un problema o una bomba de tiempo que nadie sabe cuándo estallará